Vienes, y tú no me escribes, y si voy a besarte, cada vez que te veo, y si te llevo al parque, a veces te veo, y si vienes a casa, y escuchamos mis discos, y te quedas un rato, y no llega el domingo, y si vamos a escuchar, y no nos lo acabas, y hoy nos cuidamos mucho, pero algo es mañana, y si quieres, puedes esperarte, cada vez que te veo, y si te llevo, 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 y ¡Gracias! ¡Gracias!